La verdad que, mirá, decirte algo ahora es muy apresurado, viste, no quiero mentirle a la gente de Moreno y a los vecinos menos, así que estamos igual que ustedes, la verdad que muy sorprendidos con los hechos con los que nos encontramos hoy. Encontramos por lo menos mi oficina, que es la oficina 19, con algunos daños, la puerta completamente rota, los ventanales abiertos, unos hechos delictivos que, bueno, por lo menos no nos falta lo que es computadora, CPU y esas cosas. Al parecer, o buscaban información sobre algo en particular, o la verdad que todavía no tenemos ninguna certeza. ¿Se llevaron expedientes? Al parecer sí, te vuelvo a repetir, no tengo certeza, por lo menos de mi oficina no desapareció ningún expediente, ninguna, la computadora, ni el CPU, ni nada. Pero bueno, estamos expectantes a ver qué es lo que informa la Fiscalía y la Policía con la investigación que está haciendo. ¿Qué le pudieron decir? ¿A qué hora fue aproximadamente? Dos de la mañana. Al parecer fue hoy a las dos de la mañana. Eso es lo que nos dice ahora la directora de recursos del Consejo Liberante, que la alarma sonó alrededor de las dos de la mañana. ¿Habría ingresado por su oficina? Al parecer sí, al parecer, pero tampoco te puedo asegurar nada. ¿Fueron las salas, digamos, la oficina más afectada, fueron las de las salas que da hacia Jolín? Sí, yo tengo el ventanal que da hacia Mitre, que da hacia Martínez Melo. Estaba completamente abierto y la puerta mía, no sé si la pudiste ver, tomaste imágenes, está completamente destrozada, que es la que da al pasillo para que vos puedas ingresar al Consejo Liberante. ¿No hay sereno? No hay sereno. Bueno, una situación que van a tener que rever, en virtud de esto que ocurrió. Eso lo va a ser. Por eso te digo, es alguna información que seguramente la va a tener que dar el presidente del Consejo. Hay una alarma, que sé que sonó, pero ya cuando llegamos ya era tarde. Bueno, por último, ¿tuvo comunicación con el presidente del Consejo? Estuvo en comunicación con nosotros. Él ahora está, creo que se encuentra en La Rioja. Pero bueno, seguramente cuando vuelva va a tomar cartas en el asunto. ¡Suscríbete al canal!